Hey exiliados, estamos en un nuevo video de Thief Donde lo habíamos dejado en el episodio anterior Y ahora pues nos dicen que tenemos que ir a la capilla Después de que salimos de donde la vieja hace bola esa Pues nada, tenemos que seguir hacia adelante Polvo al polvo ¿Quieres iniciar este capítulo? Capítulo 2, dale Bueno, ¿y esta basura que está en la L? ¿Qué? Señores, llevamos arrastrando cuerpos desde el alba Solo queremos acabar hoy ¿Has oído a este cloacero holgazán? Considérate afortunado de estar empujando ese carro Y no de ir en él Lolo Me he cansado de viajecitos en carro Encontraré un modo de entrar Vale, bien ¿Y ahora qué? La manera de entrar es la condición Supongo que tendré que ir por ahí Pero por si acaso Hay alguna cosa por aquí Vendedores de potaje ¿Qué te pasa en la casa? Hola Hola, guapo Me congelo Estamos debajo del puente Hostia ¿Qué pasa aquí? Vale Por aquí debajo No veo nada que brille Así que Supongo que no habrá nada Hostia Pues nada, vamos a caer Bueno Ya que estamos aquí abajo Vamos a echar un vistazo Un vistazo rápido Acabaré siendo pasto de las ratas Como no tenga cuidado Hostia Pues mire No, gracias No mucho, pero Es algo ahí Que te te quito Gordo con lleno Será mejor no engordar más El cuero ya está bastante tenso Eso estuvo muy tenso La verdad Mejor por la escala Que podemos aquí Están ahí Aquellos dos colgados Diciendo de cosas No Como puedes dormir en un lugar así Y el aguacil también está aquí Haciendo rechinar sus dientes Y su maldita pierna Observa y aprende Observa y aprende Algo no va bien ¿Quién ha hecho eso? Te atraparé Vale O sea, creo que nadie me ha visto Por orden de la guardia del varón Date a conocer No, no me han visto Es solo cuestión de tiempo Mano negra Hostia Vale Tío, estas flechas Nos matan Aquí no hay nadie Nadie me va a tomar el pelo esta noche No os distraigáis Oye, que yo sí te tomo el pelo XC Bueno, vale Vale Vamos a Esta vez A ir sin lanzarle flechas a nadie ¿He oído algo? Yo también lo he oído Mejor que sigas escondido Si quieres jugar conmigo Ahí había algo, tío Pues todo en orden Me está observando Muradero Vale Desde que tengo uniforme Las damas me miran más Estoy viendo a alguien Hablando aquí al lado Miren Pero no lo veo Ahora En serio La tengo que esforzar aquí Estoy enfermando Lo noto ¿En serio? O nada Hostia Qué cansado estoy últimamente Está nada Las calles no son muy seguras ¿Qué estamos? Aquí me he metido Qué cansado estoy últimamente Quita, cochino A ver A ver cómo lo hacemos Mierda ¿Dónde se? Alarma Ayuda Pide ayuda Sé que estás aquí Y te encontraré What the fuck Pero estas flechas ¿Qué hacían? ¿Están con todos? ¿Qué hacían las flechas Estas, tío? A ver ¿No lo dejaba cao? Les estoy trolleando aquí En plan fuerte ¿Vale? Flecha aficiante Al impactar Le verón de gas No sirve Eficiente Que incapacita Temporalmente Al objetivo Provoca nausea Y dificultad A la reflexión Oh, me encanta este juego Eres un problema Eso es lo que eres ¿Me he ido? No Hola, ratoncito Este gato quiere jugar Hostia Nada Se habrá escabullido Mantente alerta Hmm Me cago Vale, vale, vale Tengo una idea ya Las flechas de agua Me pregunto que no ¿Pero qué? Ve a ver Será mejor no arriesgarse Hostia ¿Está colgado aquí? No ¡Cabullo! ¿Cochino, tío, troll? Vale Vale Un tío en la puerta Y otros dos rondando Me pregunto si el balón Se parecerá a sus retratos ¿Qué flecha es esta? ¿Por qué no te pone...? ¿Qué tipo de flecha es? Me cago ¿Esta qué flecha es? La que te da el SIDA este Que te has incapacitado ¿Qué cansado estoy últimamente? ¿Eh? Tal vez esta noche logre dormir ¿Dónde está el guardia? Oh, un objeto Espero que no sea la tenebra Oh, pues sí Son estas flechas ¿Estás herido? ¡Hay alguien aquí! Tenemos problemas No llegarás muy lejos Voy a atraparte ¿Tú qué tan por aquí? ¿Qué? Si yo me estuviera escondiendo ¿Dónde me metería? Ahí Tranquilo Yo te cubro Múmate, coñino Ahí Vale Me encanta este juego Al otro no lo pude dejar Cago Cago en todo, tío Madito perro Seguro que ese perro Es más atento que sus dueños Falling y todo Tiro la botella para allí Para que vean hacia allí Hola Aquí hay alguien Atento Me encontraré a escabullar Es un problema Eso es lo que eres No te escabullirás Fuerza poscerradora Rápido Ahí Está ahí Lo sé ¿Qué vas a ver tú? Parguela Vámonos Tiene suerte de no estar aquí Oye ¿Qué le pasa a la puerta a este? A ver Oh, me encanta este juego ¿Y a mí? Tío Diez minutos para pasar en esa basura, tío O sea Tengo demasiada dislexia Pero da igual Tengo mi botellita rota de ron No tiene por qué haber acabado todavía Oh En el nave Vale Y por aquí Ya está Vale, bien Para arriba Yau Conseguimos Lo malo es que no conseguimos robarlos A los tíos Pero bueno Era un poco complicado ¿Y esto por aquí? ¿Está en oscuro? Plan Vale Pero aquí no hay nadie Agárrate Agárrate Tía ¿Y esto? ¿La droga aquí? Erin Erin Estoy loco Wow El ojo Vale La ahí ¿Cómo que la hay ¿Cómo que la hay? Oh La mansión Northcrest Desde este lado del río Parece una bonita lápida Jolín Vale Pues por aquí nada Esto que habría aquí ¿Qué es? Ah, estas son las amapolas estas raras Botón 4 Para consumir Vale Lo que no sé Si la concentración Es solo El ojo O sea Poder activar el ojo O si deja otra cosa En plan Un conjunto ¿Por qué no hay más cosas que robar? Me gusta coger cosas Esta es la orca Vale Por aquí esto nos deja subir No Nada Vale Pon nada para arriba Hostia, que guapo Que nivel Jugando ahí con la garra Y con las flechas Yo Están hablando ahí Lo hemos traído en carro Con toda la delicadeza posible Lo Lo vais a tratar con respeto ¿No? Con respeto Sí Deja el carro dentro Y me metas Trajeron a un A un A un rico Por así decirlo Un noble Vale Esto nada ¿Qué? ¿Y esto qué? Quita Eso ha sido raro Te lo aviso No Eso es raro ¿Qué habrás? Con lleno No hay alguien ahí Que dé la cara Ábrame No hay duda De que aquí Está pasando algo Los estoy trolleando A los tíos No podrás esconder ¿Qué? 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 ¿Esto antes no estaba cerrado? ¿Qué? Tiene una cosita por aquí Pues esto no lo había visto yo Vale Por aquí Ah, mira el tío ahí ¡Ey, primo! Como el tío Baje él ¿O no qué? Pero de golpe Surprise Maniquíes Había venido a buscar un cuerpo Pero no de esto Que no Siete Que es lleno Que yo quiero tu oro No quiero tu cuerpo Descubrir a dónde llevan los cuerpos Los cuerpos de Tenebrosos Estuve Hostia, ¿y esto? ¿Qué es esto? No sé qué es Pero creo que es comida Vale, bien Supongo que era por abajo Pero Estoy revisando un poco Hostia Y vaya Si vale la pena revisar Mira Ese catalejo Tiene una pinta Que flipas Ah, no Es un microscopio Vale A ver Aquí debe haber algo interesante En serio Tío, los papeles en el suelo Me cago Vale, bien Ahora Tengo que conseguir 500 de Dineros Para la basura Aquella que vimos En el episodio anterior Una lupa Una lupa Un granaje Son 500 dineros Para la La llave en glasa Yo creo que nos va a venir Muy bien Aquí no se puede abrir nada No Vale Pues cerramos la puerta Y siguen parando Hostia Hacemos demasiado ruido Cuando corremos Tío Ah What Esos son cuervos O son maniquíes Los que están colgando ahí Mira Hay un tío Esto no se consideraría respeto Ni en un matadero El pobre Cornelius Ya debe de estar En la cadena El mejor modo De encontrar a Cornelius Será jugarme la vida En la cadena Si, el camino De los muertos La mayoría Se quedan blancos El primer día Y el segundo Ya no vuelven Solía tirar cadáveres De la muralla Hasta que el hedor Y la enfermedad Fueron peor Que la propia tenebra Había un temprano De cuervos Por nada Estamos hablando De ahí De De reírse a la tenebra Vale Ya sabía Que tenía que bajar Para algo Vale Por ahora No voy a abrir Voy a ir arriba Aquí Y voy a intentar Dejar cabo Al guardia Que está por aquí arriba Si lo veo Ahí está Si le das en la cabeza Cuenta como headshot O algo Hostia La fallé Mierda Oh Aquí hay alguna De eta Bueno vale Bien El de arriba Ya está afuera Vale Con eso Podremos bajar Podemos Tirar por allí Y después bajar Espero que pillemos A ese mal nacido Mierda Y me caigo Se habrá escabullido Vigilancia permanente Hostia Que hay un tío aquí Y tanto Si estás al lado de mí Que es coñino Se ha pagado ¿No? Vale Vale ¿Qué más tipos de flechas tengo? Esta no la puedo usar Para escalar en ningún lado Vale Vamos a ir por arriba Por arriba vamos mejor Y ese tío era un arquero Creo Tengo hambre Y este tío Pues aquí al lado De los De los de estos Bebió mucho vino Y Y lo que pasa Esa será la La teoría Vale Ahora Tengo que intentar Tirar para abajo O sea Quiero ir para abajo Que cosilla De aquí puedo noquear a este Tío No ¿En serio? No puedo aguantar eso Aquí no Putus Y ahora nos curamos Vale Le quitamos esto A este tío lo movemos Que está demasiado cantoso Aquí Esta nota La miraremos ahora Fuera Necesito una llave inglesa Me cago Vale ¿Qué hay por aquí? No sé Vamos a forzarlo Vale Y la dejamos así Para ahora Creo que ya no hay nadie más De estos tíos Creo que son Los últimos Vale ¿Por qué? Voy a revisar aquí arriba Que hay un montón de cosillas Según vi ¿Por no? ¿Por no? Me cago en todo En serio No hay nada Qué asco tío What the fuck What the fuck Que estos son cuerpos tío Hostia En plan Estos son cuerpos de maniquíes What the fuck Esto parece un maniquí Pero no sé Si está envuelto en algo No sé Pero tiene muy Mala pinta No mola Vale Cenicero Y por aquí no hay nada más Aquí Salta con lleno Vale Vamos a venir un momento por aquí Vamos a darle al F1 Y vamos a leer el documento Para ver qué está pasando aquí Porque Veamos Transporte de cadáveres Usad Con Tengo los ojos chungos Tengo dislexia En los ojos Usad con acierto La línea de montaje Asegurados de que Los cuerpos Estén bien enganchados Antes de continuar Colgar la carne Por las costillas Y nada de ponerse Tiquismiquis El próximo Dedos de cuero Al que se le caiga Un cadáver Se las verá personalmente Con el gancho Rex Lol O sea Que los están colgando Los cuerpos Para algo No sabemos el que todavía Volvamos a mirar Por si acaso hay alguien No Como entramos así En plan Cerramos Esto lo apagamos Ah bueno Cogemos comida Pero apagamos La Vale Acabo de oír Como What the fuck Que están haciendo Hola No hay nadie en casa Esto es comida Tío comida Nos dan Montonazo Me debía haber pillado Tal vez tanta comida ¿No? Un monedirito ahí Igual Guapo Por aquí no podemos subir Y por abajo no hay nada Vale Vale Y no hay nada más Ahora hay para mirar Para Pillo documento Y mirola ahí Bonito gancho Vamos a usar El ojo Vale Si lo que creía El ojo El gancho Es para De esto Que bueno De todos modos Ya no nos lo dijeron Por usar el ojo De vez en cuando Para no tener ahí El ojo todo oxidado Ah vale O sea que está La entrada de aquí Vale vale Vamos a leer el otro documento Que pillamos ahora Capítulo 2 Cristales rotos Se acabaron las quejas De que hay cristales rotos Por el suelo En algunas zonas Las botas de cuero No son baratas Así que evitad los cristales O limpiadlos Tendréis una carrera Muy corta En la guardia del varón Si no sabéis Mirar por donde andáis Vuestro uniforme Será responsabilidad vuestra Incluyendo las botas Tened por seguro Que hay una docena De hombres Deseando ocupar Vuestro lugar Capitán Swave Ok Ya WTF Ya Que narice Ya Cago en todo tío Estoy gastando aquí Flecha para nada No tío Vale ¿Y ahora qué? Oh Se mueve Wow Que guapo Vale Se podrá clausurar Dos veces Un edificio Los de la guardia Están haciendo méritos Para ello Vamos poquito a poco Los de la guardia Es como dispararles A los ciervos A la finca Debería dormir más Es hora de largarse Prefiero ser un objetivo Móvil ¿Y tanto? Los cristales Me daré por satisfecho Cuando todo esto Hace ruido Vale Abrimos esto Rápido Dale Dale Los cristales Supongo que será como el agua Que tendrá que caminar así Con el control Hacer menos ruido Soy mejor tirador De lo que nunca fue el viejo duque Vuela Creo que nos vieran un poquito Quita colleno ¿Para qué te subes aquí colleno? Ponte a pie Las tijeras Y una carga Quedaré por satisfecho Cuando todo esto Haya acabado Oh quieto Habían dos Ahora solo hay una ¿Dónde está la otra? Quedaré por satisfecho Cuando todo esto Haya acabado Toma Chino Si le cuesta Darle a este tío Cago en todo tío Hice más ruido De lo que esperaba Saltando ahí Tengo como ballestas Vale ¿Por qué no hay una No Estoy viendo A una tía Vamos a esconder Y a leer Documentos Capítulo Lugar de descanso Lugar de descanso Enhorabuena Burmi Te toca la ronda De cadáveres No está tan mal Si tienes estómago Para soportarlo Si necesitas tomarte un descanso Los chicos y yo Tenemos un lugar secreto Encima de la fábrica Vamos a tener que ir ahí Es el lugar Es el único lugar En donde el jefe No te verá Disfrutando De tu dulce descanso Estas son las reglas No hagas ruido No acapares No golpees tu pipa Contra el suelo Si te cogen No des nombre Tenemos un lugar secreto Encima de la fábrica Habrá que ir A revisarlo Vale Por aquí parece que no hay nada Ahí está Nada Esto desde Desde que era chiquillo Tete Vale Aquí hay cosas interesantes Están varias cosas aquí Brillando ¿En serio? ¿Los cuchillos Están abiertos también? A gusto What the fuck Hostia Que todo Todo en el suelo También hace ruido Oye Que hay algo ahí arriba ¿Cómo puedo alcanzar Eso ahí arriba? Ya sé Por aquí ¿Qué hay aquí? Un castalejo De oro Oh 45 Esto está chetado Fuera la luz Así se está mejor Una carta Nos han contado toda la historia Por medio de documentos Y demás Está guay ahí Una petaca Para la guay Y por aquí Nada Un armario Donde esconder Esto parece más bien Como una especie De almacén Ahí Y abandonado Pocho Vale F1 Documentos Aviso de renovación Sea consciente De la renovación inmediata De fundición de hierro De la página De la calle Lágrima Las instalaciones Deberán estar preparadas Para procesar Los muertos De la ciudad En un plazo De dos semanas A partir de hoy Cuidado con los viejos materiales De los proyectos anteriores Del varón Northcrest Toda zona Que no pueda ser reutilizada Para el procesamiento Y eliminación De cadáveras Deberá ser Considerada Inaccesible El alguacil Mayor Supervisará Personalmente Estas obras Como es lógico No se tolerará Ningún tipo De retraso Capitán Sway O sea que están ahí Haciendo Trapicheos buenos Ahí Me gusta Tener cerradas las puertas Flechas Roma Oh Verdad No me he acordado de esto Hostia El tío aquí Llegará mi momento Lo sé Ahora viene el tío Hostia Aquí no pasa nada Mentira Arrestar a la muerte Oye Hola Hola Guapo Madre mía Yo pensaba que era Visco Y después está este tío Oh my god Pues nada Yo tiro estos dos aquí Y no quiero saber nada de ellos ¿Qué por aquí? Yo que susto El tío ahí enfrente Mirándome En plan Guau Vale Todos estos Todos estos Tío Es que estos Parecen maniquías Tío O sea Supongo que serán maniquías Hostia Que susto tío Me cago Un Cuerpo de culo ese tío De repente sale así Por la cara Su boca Mira Qué mala leche Ponen ahí Con los cristales Aquí Oye Que hay algo por aquí No mapa F1 What Y eso Vale Vale O sea El camino principal es este Nosotros estamos Pillando así Un Por un recoveco Bueno chavales Espero que os haya gustado El vídeo Lo vamos dejando ya Por aquí Podéis darle amor Al episodio Y nos vemos En la próxima chavales Ya sabéis A seguir bokeando Adiós Adiós Adiós